Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida una vez más a este canal y si es la primera vez que me ves me presento, mi nombre es Nora y en este canal podrás hacer otra video acerca de compras, hauls, maquillaje, outfits, ideas de outfits y por supuesto que hoy toca uno de nuestros favoritos que es un haul de SHEIN así que vamos a comenzar, pero antes les recuerdo que contamos con cupón del 15% de descuento que aplica incluso para prendas ya relajadas, que es Q1 Nora V y también que mis medidas como referencia, así como los enlaces a cada una de las prendas se encuentran en la cajita de descripción, vayan a darle un montón de clics para que sigamos colaborando con SHEIN y por supuesto que yo les pueda seguir trayendo esos videos síganme por redes sociales y vamos a comenzar la primera prenda que seleccioné es la que están viendo en este momento que es este overall o jumpsuit, más bien creo que es overall por la tela que es mezclilla, es un traje completo que viene desde el pantalón hasta la camisa que más bien es como una chamarra de mezclilla me voy a acercar para que vean la calidad de la prenda es una mezclilla gruesa en tono claro, los botones vienen muy bien de hecho la medida es amigable con las personas que no somos tan altas y yo le puse este estilo con el cinturón pero en realidad la prenda va así, no va doblada o sea bueno, tú la puedes doblar, aquí la magia de cómo lo utilices se la pones tú mismo pero la prenda en sí luce de esta manera te lo muestro sin el cinturón para que veas que lindo luce la parte del pantalón hace muy bonita figura, yo siento que doblado se ve aún más bonito porque es como de tipo bombacho no diría oversized, sino como bombachito ese es el estilo como ochentero igual en la parte de abajo lo doblé pero para las personas altas o a quienes no les guste doblado lo pueden utilizar así y queda muy lindo, aunque yo siento que descubriendo el tobillo queda mejor tiene bolsas por la parte de adelante, por la parte de atrás y es bastante cómodo igual se puede utilizar cerrado hasta arriba a mí me gustó así con otro color abajo para darle más vida a la prenda es como un overol de trabajador y sinceramente es un 10 de 10 lo siguiente que seleccioné es un conjunto este conjunto viene con una falda corta en color verde de tela sintética y la parte de arriba es una blusa en color rosa es una blusa de botones con un corte oversized y pues tiene unas flores me gustó porque los colores llevan mucho la atención así que vamos a verlo puesto y así luce el conjunto ya puesto estaba muy escéptica por el color de la blusa el color de la falda y sobre todo el estampado de la blusa pero ya puesto se ve muy lindo me gustó fajado siento que transparenta un poquito así que utilicé el vestidito que tengo para estos casos porque la tela de la falda sí es algo delgada igual respecto a los colores con zapatos del mismo tono de la blusa o de la falda se pueden crear armonías y también con zapatos color piel por ejemplo antes de continuar con este video les quiero comentar que todas las prendas que están viendo y van a ver ya fueron lavadas así que sí resistieron las lavadas y así es como lucen después de eso la siguiente prenda que les voy a mostrar es esta blusa verde que me da esas vibras de los 2000 está plizada por la parte del pecho es como de esa licra pesada pero que tiene mucha caída en un color verde esmeralda precioso pero esta no me la voy a poner sola sino con otra prenda que seleccioné que es de la colección Moth que es la de el lujo de Shein que son estos jeans de corte recto con una apertura en la parte de abajo la mezclilla se siente de muy muy buena calidad y ya que están lavados o sea lucen todavía más lindos porque ya no traen la goma de la tienda entonces aquí ya nos acercamos un poco más a la realidad de la prenda tiene ligeramente stretch y son en talla S así que vamos a ver estas dos prendas juntas y así luce la blusa me fascina el tono me fascina la forma que le da al cuerpo es de las prendas más lindas de Shein que he pedido me gusta mucho este drapeado corrugado no sé cómo se llama y los jeans están preciosos son muy cómodos le dan forma al cuerpo y también el hecho de que sean rectos equilibra mucho la figura para personas de piernas muy amplias de la parte de arriba y más delgadas de abajo o muy delgadas completamente con este tipo de corte se ve muy estilizado o se ve como que más armonioso y también esta parte le da un toque moderno esta apertura igual es un pantalón amigable con las personas que no somos súper altas porque pese a que la modelo se veía muy alta y el pantalón le llegaba arriba del tobillo a mí por ejemplo con unos 56 de estatura me queda perfecto para utilizarlo con cualquier calzado ya sea unos tenis o unos tacones y va genial siento que sí trae mucho las vibras que ahorita están de moda que son de nuevo los 2000 así que yo estoy fascinada con ambas prendas lo siguiente que seleccioné es esta blusa naranja de puntitos la tela se siente muy bonita súper suave es de esas que no necesitan plancharse y el estampado también está muy bonito muy 60s, 70s el color es bastante vibrante como tonos naranjitas así que vamos a verlo así se ve esta blusa no cabe duda que a los sentidos es muy agradable no solamente de forma visual sino al tacto se siente muy bonita esta es la forma en la que yo la utilizaría me gusta así como amarrada con unos jeans con tacones siento que se ve muy padre pero también sé que a las generaciones más actuales les gusta más un estilo flojo o de ropa más grande así que una idea muy padre sería también utilizarla por ejemplo así yo traigo un top por la parte de abajo igual traigo la blusa o camisita igual creo que hasta como vestido con un cinturón se podría ver bien porque una de las características de esta blusa es ser súper súper larga creo que igual por ejemplo con algún short y cerradita o así abierta con unos tenis se podría ver increíble entonces es 10 de 10 esta blusa está súper recomendada si la pides no te vas a arrepentir y para aprovechar que traigo los jeans puestos les muestro la siguiente prenda que también es una blusa es una blusa como de corte formal pero al mismo tiempo con un estampado que llama mucho la atención me gustó muchísimo desde que la vi en la foto así que quise verla en mí es un estampado de flores rojo con amarillo morado azul así que vamos a verla pues últimamente me he hecho muy fan de este tipo de blusas porque le dan estructura al cuerpo se ve muy bonito y al mismo tiempo son blusas que puedes utilizar para el trabajo para el día a día las puedes bajar incluso en unos jeans en un pantalón de vestir o sea sirven para cualquier ocasión y son fáciles de lavar en lavadora etcétera entonces pedí esta esta me gustó me queda de hecho muy bien a las medidas tanto de las mangas como del cuerpo incluso considero que el largo de esta blusa es bastante adecuado porque es lo que les comento puede ir fajada o puede ir por fuera y se ve bien a mí me gusta utilizarlo sinceramente un poco más abiertos sin el top pero pues ya lo traía puesto igual el estampado a pesar de que se ve muy grande se ve muy bonito y son como playeritas o blusitas que te pueden evitar de estar pensando con qué combinar las cosas a pesar de que ya estamos en verano el clima en la Ciudad de México es muy cambiante así que elegí también un cardigan o un suéter que ya tenía en mi lista de deseos es de estambre de esos tejidos como en máquina tiene muchos triángulos y es largo así que vamos a verlo puesto así luce puesto es flojito se siente cálido pero tampoco acalora este tipo de prendas son mi día a día porque en general llega a cierta hora la que me da frío entonces me pongo estos porque son súper cómodos este aparte está bonito así que no solo es para la casa sino para salir igual combina con cosas bastante básicas tiene un gorrito que puedes utilizar puesto o no simplemente para que le dé estilo igual si quieres lo puedes cerrar con algo pero pues no tiene con qué sujetarse así que el estilo es como traerlo suelto me gustó bastante por los colores y por el estampado además de que como ya lo mencioné todas las prendas están lavadas y a pesar de que se lavó en lavadora resistió muy bien eso sí se secó al aire libre para que no se encogiera con la secadora pero todo muy bien como he leído en comentarios de diversos videos me han pedido monos así que pedí este en color negro con muchos corazoncitos la tela es delgada el pantalón es amplio de las piernas sinceramente no sé si me va a quedar porque creo que lo pedí algo chico pero vamos a verlo puesto si es que me queda así luce este trajecito la verdad está muy bonito la tela sí la siento algo delgada sinceramente tengo la idea de que transparenta y debería utilizarse con ropa interior abajo de un color que no afecte que se vea por ejemplo un short o una blusita larga en tono negro y le puse un cinturón porque siento que está algo simple o algo sencillo entonces siento que el cinturón le da muchísima más vida o visto ciudad al traje la caída del pantalón sí me gusta mucho y a pesar de ser de una tela delgada este trajecito sí lo considero apto para la ciudad o incluso para la oficina si es que tu código de vestimenta lo permite eso sí acompañado probablemente de un blazer lo siguiente que seleccioné me aparecía y me aparecía y el color me llamaba así que lo elegí es un conjunto en un tono rosa fuchsia muy bonito viene con una blusa de botones y cuello y la parte de la manga abombadita con un resorte por la parte de la muñeca y también una falda corta envolvente que por aquí se mete el cinturón para que le des forma así que ya lo quiero haber puesto porque no me lo he probado este conjunto es de corte muy oversized en la blusa así que tiene bastante movimiento y también hacer una falda envolvente da la flexibilidad de no estar todo apretado todo el tiempo en una pose sino de ajustarla realmente a tus medidas eso me gustó mucho siento que son caídas o cortes diferentes entonces a pesar de que mi generación no está tan acostumbrada a la ropa así está padre probar cosas nuevas y siento que también la falda y la blusa se prestan a utilizarse por separado no siempre en conjunto entonces también te da apertura a la imaginación a que hagas nuevos estilos entonces es un buen conjunto me gustó y como ya saben que valoro muchísimo la comodidad y grabar mis videos de cuidado de la piel para Instagram pues pedí una pijamita muy linda como en un tono azul pero como morado no sé si sea violeta tiene corazoncitos y una orilla como rosita es de esta tela tipo satín y viene por supuesto con su pantaloncito así que vamos a ver esta pijamita luce divina aparte está muy muy cómoda y como ya les he dicho en diferentes ocasiones el hecho de que una pijama sea ropa para estar cómodo descansando en casa no significa que te vas a poner cualquier cosa porque eso es lo que le estamos diciendo al universo entonces llama la abundancia con cosas bonitas esta pijama es un 10 aparte pues puede servirte por ejemplo si grabas videos para ponértela en tus rutinas como lo hago yo o simplemente para estar cómoda además es una tela fresca que no te acalore así eres de estas personas que en la noche no soporta el calor eso ha sido todo por este video les agradezco mucho su tiempo su atención los invito a que se suscriban a este canal a que utilicen el cupón de descuento de SHEIN y por supuesto que me sigan por redes sociales porque allá estamos un poco más en contacto en el día a día muchísimas gracias por verlo